Se encuentra el aire con el agua cero, se piña el cielo de azul sincero, son los acordes de un verso en te quiero, es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo, es ese brillo que alumbra el camino, en mi camino estarás mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento, sin verte sé que estás, es importante lo comprendo, tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos, nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay alegría sin un buen sentido, no hay un abrazo que no quite el frío, en tu amistad me siento como un niño, en tu consejo yo regreso al nido, en ese entero que me lleva al cielo, en medio de tormentas y aguas ceros, debilito y siento que me rindo, eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento, sin verte sé que estás, es importante lo comprendo, tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos, nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta probador que va por el sendero, soñando con un día, encontrarme con mi sueño, aunque yo soy perfecto, no me rindo, no te enguevo, si juntos caminamos llegaremos a ese cielo. La amistad es un beso, solo como perla que no encuentro enloquecer, tu amistad me hace bien. Es verdad, es que lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento, tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tú, tu amistad me hace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Tu amistad me hace bien. Tu amistad me hace bien. Oh 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 Gracias por ver el video.